Este son, nosotros estamos vendiendo, tenemos para la venta más de 25 lotes. Estos lotes aquí en Lijay, estos lotes en Quecoras. Todos los lotes son de un cuarto de acre. Todos los lotes son de 10.000 pies cuadrados aproximados o 1.000 metros cuadrados aproximados. Eso puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. Y llaman, oiga que el lote mío tiene 10.001, que porque es más grande. Oiga que el lote mío tiene 9.999, que porque es más chiquito. Señores, ese es el valor aproximado y eso es lo mínimo donde usted puede hacer una casa. O sea, no se puede hacer una casa en un lote que no sea más de 0.21, 0.20 de acre. Bueno, no se puede hacer una casa. Aquí estamos en este momento en Lijay, aquí están los lotes, los lotes que nosotros vendemos a 8.500. Lo podemos dar financiados, lo podemos dar financiados, lamentamos, 1.500 dólares. De contado, 8.500, financiado, 9.500. Se lo podemos financiar un año, dos años, tres años, máximo tres años. Un interés muy bajito, tenemos un interés muy bajito. Son lotes que tienen luz, que tienen vías, que tienen agua, que tienen internet. Todos estos lotes están a 10 minutos de un Super Walmart. Están a 15, 20 minutos de la 75, que es la vía más importante que tiene el Sahue de la Florida. Están a 40, 50 minutos de las playas de Formayer Beach. Están unas playas espectaculares de más de 50, 60 kilómetros. De todas maneras, digamos, 239, 440, 4104. Muchas gracias. Esta casa tiene casi 2.300, 2.400 pies cuadrados bajo aire. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.